¡Ciclo! ¿A quién das tu amor sin que sepa yo? No tienes que hacerlo que no se repita nunca más Tu comportamiento infantil cambiarás Tú no eres para mí, pareces una chica provincial Amor infantil tienes tú Amor infantil es lo que me da Amor infantil tienes tú Amor infantil es lo que me da Vamos con las palmas Saltando arriba ¿A quién das tu amor sin que sepa yo? No tienes que hacerlo que no se repita nunca más Tu comportamiento infantil cambiarás Tú no eres para mí, pareces una chica provincial Amor infantil tienes tú Amor infantil es lo que me da Amor infantil tienes tú Amor infantil es lo que me da Amor infantil es lo que me da Amor infantil es lo que me das Amor infantil tienes tú Amor infantil es lo que me das Amor infantil es lo que me da 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 Amor infantil es lo que me da